Este es el televisor más grande del mundo. ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? O sea, si tenés silla de ruida... No sé ni qué estoy diciendo, blu. Este mapa no me gusta, ¿eh? ¡Quiero mover el bote! En este mapa estoy obligadísimo a usar bien los portales, viejo. Hay alguien ahí arriba, ¿no? ¡Mirá cómo está este motor, hermano! Es mi obsesión, es mi obsesión, ¿eh? ¿Esta es mi obsesión? ¡No es mi obsesión! ¡Me pone cualquier cosa esto! ¡Ah, ganó una medalla! ¡Qué buenísimo! ¡Oh, dejo ir a mi obsesión! ¡Juar con la comida! ¡Ah, esa era mi obsesión! ¡Ah, ok, ok, ok! Tengo una medalla, espectacular. ¡Ay, sorpresa! La podría haber matado, ¿eh? La podría haber agarrado. ¡Oh, crack! ¡De concierto! Me la hizo, ¿eh? Me la hizo. Me como un alto guiso. Te pido permiso. Sin compromiso. ¡Quiero pegar! Se tiró, ¿no? Te tiraste, hijo de remil. Voy a patear el motor y vamos por allá. Tengo una medalla. Le pegué a mi obsesión, que mi obsesión es una zarina y por tu culo mi mandarina. ¿Sabes qué la voy a perder? En este mapa gano muy poca, viejo. Me la paso llorando, ¿eh? Voy, voy, voy. Dos medallas, viejo. Lo marcan dos. Píxalo, pelota del Demogorgon. Arranca por la izquierda el genio del fútbol mundial. Se mete en los suyos. ¡Chota! ¡Oh! Ok, Misty. Saludame, Ash. Me han arreglado un motor en tres, dos, uno. Y es aquel, aquel de ahí. Miren, ¿eh? No, no me lo arreglan. Llego, ¿eh? Oh, fuck. ¿Sabes qué? Ese lo tenía que cuidar porque con ese podría ser varias tres marías. Tarina, adrina. Es mi obsesión, ¿eh? Si puedo entablar una persecución y... Ahí está. Otra medalla, please. Pessy, es tu obsesión. Vos la dejas ir. Ganás una medalla. La dejas ir de nuevo otra medalla. ¿Qué estás haciendo? Un gancho, viejo. El gancho. Tomar por culo, hermano. Tengo que poner un portal y llevarme al superviviente por el portal para colgar a alguien, viejo. Ok, no contó como golpe eso, ¿eh? Cagaste, cagaste. Pim, bam, pum. Pim, bam, pum. Mis tres marías están allá, ¿eh? Cuatro, cuatro, de hecho. Cuatro marías, cuatro marías. ¿Verdad que sí, no? ¿Saben que hay alguien tocándome ese motor? Lo sabía. ¡Esta perra está loca! Es mi obsesión, es mi obsesión. La perseguimos caminando hacia atrás, viejo. Ese vaya, ese vaya. Juntamos una medalla más ahora y estamos bien. Listo, listo, listo. Tres medallas, tres medallas. Ven a mi casa. Bueno, quien la haya rescatado se viene a casa con mami, ¿eh? Sobos, sobos. Tres medallas, tres medallas. ¡Ah! Cada vez que le pego a alguien gasto dos. Esto es broma, viejo. ¿You fucking kill me? Desconcierto, ¿eh? La extraño, la extraño desconcierto. Acá no hay palet, ¿eh? Acá no hay palet y yo estoy feliz. Uy, me recagó, ¿eh? Gasto dos medallas cuando le pego a alguien. No, no, no. Esta habilidad en verde no sirve, ¿eh? Esta habilidad en verde no sirve de nada. Jugar con la comida verde, nivel dos, no sirve de nada. ¡Oh, loco! Ese no, ¿eh? Ese no puedo permitir que me lo toquen. Sí, sí, voy por vos, crack. Mira, me pide el agro. Me pide el agro a gritos. Te dije que voy por vos, Bill. Sí, sí, voy por vos, papá. Mirá lo que te hago. ¡Viejo sabroso! ¿Me ves? Tiró chungazo, ¿eh? Tiró chungazo. Un señor chungo tiró, viejo. Me lo comí con papitas. Siete medallas, siete medallas. Dile a María que la amo. Te amo, María. Guapa. Mi amor. Te amo. Dejá a tu novio. No, no, una play. ¿Qué está diciendo? No, no, fue un chiste, fue un chiste. Lo sabes, Eric, ¿verdad? Guzmán Germán. ¿Qué nombres? ¿Qué kit de nombres te ha tocado, loco? Bien, vámonos para aquel lado. Me voy a ir a vivir allá, viejo. Este motor te lo regalo. Vamos a ir a chequearlo, como mínimo. Para ver cómo están. Mirá, mirá. ¿Ves, por ejemplo? Ese significa peligro, viejo. ¡Zanira! Mirá la velocidad, ¿eh? ¡Mirá la velocidad! ¡Mirá la que le pego, viejo! ¡Uy, le puedo mementear, viejo! ¿Estoy toneliando? No, no, no tiene golpes. Sí, sí, pero le puedo mementear. ¿What the fuck, viejo? Está roto esto, ¿eh? Está roto. Estoy, estoy. ¿Te estoy toneliando, mi amor? A ver, le voy a preguntar si le estoy toneliando, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué buen Murray, eh! ¡Qué buen Murray! Che, ¿sabés que hay alguien acá hinchándome los huevos, viejo? Hay alguien acá, ¿eh? Hay alguien acá que me está tocando las canicas, viejo. Voy a chequear mis marías, viejo. A mí todo lo que no sea maría no me interesa. Así que si te llamás maría, escribime al Instagram. No, no, no. Vale, ¿qué estáis ahí dentro, brudo? Vamos para allá, vamos para allá, vamos. Vamos a dar un paseo. ¡Wow! Encima la misma, viejo. Dos veces la misma, le hice la misma. ¡No! Hay dos personas ahí. ¿Y esto? Hay dos personas... ¡Dos monstruos! Hay dos monstruos acá, viejo. Que se me escondieron cuando los estaba buscando recién. Ok, ok, ok. Sigo viendo tres marías, una play. No te enoques. Sigo viendo tres marías. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿De qué me quejo, viejo? Estoy bien, estoy bien. Sigo viendo tres marías. Escucho respiración, ¿eh? Nada, nada. Pero necesito mucho más, más de este tiempo. Estef en la roja, te desiste de escala. Buena, Lerón. Todo mi vida es un buen paseo. Escucha lo que te digo. Oh, mi amor, te vi. Lo de la obsesión ya no me... ¡Yes, death! Lo de la obsesión ya no me interesa. Le voy a matar. ¡Gané una medalla, eh! ¡Gané una medalla! Tendría que haber saltado, ¿saben, no? Tendría que haber saltado, ¿saben, no? ¡Perro! Ya no te dejo ir más, eh. Ya no te dejo ir más, honey. A ver, si yo colgarle y meterle pima en puma a ese motor, soy un semidios. Ok, ok. Quedaron las tres marías. Vamos, que no pasa nada, viejo. Pues eso sí. Quiero ver la cara de los dos handrangers que están acá. Porque es lo que son, viejo. Dos handrangers. Está acá, está acá, está acá. 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 Donde mierda se metieron, viejo. Hacen lo que quieren, eh. Hacen lo que quieren, viejo. Seguramente me pasó por el frente y no me di cuenta. Ok, ok. ¿Quieres comer asadito, vos? Ok, anciano. Se acabó tu tiempo, loco. ¡Mira la velocidad a lo que corro, papi! ¡Ay! No le puedo me mentear, eh. No le puedo me mentear todavía. Le pedí asiento, te amo, querés maruchan. Eh, Brian Lara, viejo. Te voy a contar algo, Brian. ¿Sabías que aquí en Argentina, por alguna razón que desconozco, no venden más maruchan? Creo que nos peleamos con China o algo así, viejo. ¿Alguien sabe por qué no venden más maruchan? No venden más maruchan, viejo. ¡Ale, es que no le hago, bari! Hola, trae saludos, mátalos, patatas, fritas, fritos. ¡Eh! ¡Para vos, Ale! ¡Que me da 676 estrellas! ¡Para vos esto, boludo! ¡Para vos esta kill, bari! ¡No, se me muere! Le tendría que haber hecho me mental, Mori, viejo. ¿Dónde está el otro, anciano? Está ahí en el motor, ¿verdad? Se fue agachadita para este lado, ¿no? Está ganado esto, viejo. Le quería hacer memento Mori a la mujer que acabo de colgar, viejo, pero... Está ganado. Está ganado, está chupado, viejo. Ahora voy a jugar con el que ganó la encuesta, que está ahora, ¿eh? Voten todos. No lo sabía yo pensando irme a vivir con Taigo, ni no te lo quieres de suerte. Amo patatas fritas que ahora me dan. No lo sabía, Brennera. Si quiere maruchan, por cierto... No, no hay, no hay maruchan. Sorry, buddy. Sorry. Pero, este, estoy buscando... Y no hay, hermano. No lo hay. Mirá que estuve... No, a mí me gusta mucho. Sobre todo a la noche, que ahora está todo cerrado acá y no sé cocinar. Soy muy mal cocinero. A mí se me puede. Te hago un sándwich y se prende fuego el sándwich, viejo. Cake Denson. Che, como tengan chaves, yo me voy a cagar en todo, ¿eh? Como tengan chaves. A ver, voy a dejar un humilde portal acá, viejo. Este portal es humilde. Está herido. ¡Míralo! Patatas fritas. Patatas fritas. Patatas fritas. Comienzo a pensar que se rindieron, ¿verdad? Pues bien hecho. ¿Aquí el motor de allá a la punta? No, chique, pero bueno. Tendría que haber tirado en el suelo al viejo cuando pude. Acá está el sótano, ¿verdad? No. No, no. No, 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 no. ¿Y él sabe lo que le va a encontrar? Encontrar a la cotilla. Dije una palabra de más y no sé cuál, viejo. ¿Sabe lo que le va a costar encontrar a la cotilla en este mapa? Si es que tiene llave, ¿no? Que espero que no. Le va a costar un huevo, hermano. A mí me cuesta encontrarla cuando... Me cuesta encontrarla cuando... Cuando está abierta, que hace ruido. Imagino... Voy a dejar mi humilde portal acá, bien. Corsiaca. ¡Oh, y te vi! Ah, esta es mi obsesión. Esta es mi obsesión, viejo. ¿Puedo me olvidé? ¿Qué tengo en la cabeza? Me olvidé. Me olvidé quién era mi... ¡Me no puede matar! ¡Ah, es mi obsesión, claro! Soy tonto, soy tonto. Vi que he perdido medalla. Digo, ¿pero qué ha pasado? Está muerta, bebé. Chungo, chungo, chungo. ¡Te vi, viejo! ¡Te vi! Cuando leí que te vi primero, no lo había visto, viejo. Solo me la pasaba triste y frustrado. Y aquí estoy pasándome la olla en contra. ¿Me perdonás, amo? Patatas fritas. Patatas servidas. ¡Jolida! ¡Eh, carajo! ¡Te reviento la cabeza! Saltaba la ventana, dale. ¿No crees? Viejo, pedazo del laberinto del fauno este. Es que no me di cuenta, viejo. Estaba haciendo un poco cualquier cosa a los dos, ¿eh? Mayo, la verdad. Mayonesa. Somos 12K, me dice Carly, viejo. ¿Qué pasó? Me hostió el rubio, ¿se acaso, eh? Auronplay. Soy fan, hermano. Ok, buddy. Esto va dedicado a todo mi 12K de viewer, viejo. Me costó un huevo, atraparlo, ¿eh? A ver el otro. ¡No! ¡Se me arrastró la escutilla, viejo! Todo de consola. Todo de consola. ¡High five! Dejé ir a la obsesión, hermano. Pasa que yo tengo una habilidad que me dice vos tenés que dejar ir a la obsesión. ¿Y qué hice, eh? Dejé ir a la obsesión. ¿Eh? Y aparte gané, viejo, de girado, ¿eh? ¡Me cago en todo! ¡Ganamos, loco! Subamos y giramos la ruleta, ¿ok? Bien. Llevamos discordancia. ¿Cuál es el plan, jefe? ¿Cuál es el plan, jefe? ¡Eh! Muchísimas gracias. D, D, que es Isaac, que me dio 666 estrella también. Se copia de Nolasco, boludo. Agradable sujeto, loco. Muchas gracias. Discordancia. Discordancia. Suerte, patatas fritas. ¿Será que pruebo con esta chica también lo de... lo mejor para el final, viejo? Porque funciona con la remetida esa, ¿eh? Shakira Santiago, loco. Gracias. ¿Sos hombre o mujer, Shakira? Porque a lo mejor Shakira es su apellido, ¿no? No sé, viejo. Hay cosas muy extrañas. No sé qué poner. ¿Será que si pongo aliento... sirve en este mapa? Pues voy a ir ahí a procesar, ¿eh? ¿Sabes que voy a llevar un pedazo de ruina? Voy a llevar ruina porque en este mapa cuesta un poco encontrarla, viejo. Las dos llevamos. No llevo pim, pam, pum, entonces. Voy a llevar el devorador de esperanzas. No, no, pará. Si llevo esto... Vamos, llevamos los dos. Llevamos los dos. Total, uno siempre va a aparecer en un lugar donde no lo van a encontrar. No per... Ay, no per... Ay, ay, ay. Una play. ¿Qué te pasa, tonto? Una play, tonto. ¿Qué haces, viejo? Que tengo que ir sin perks. Es sin perks. Una play. ¿Qué haces? Es que soy tonto. Tonto. Una play. Malo. Mejor asesino de todo. Data y Dale. Es un poco soberbio, ¿eh? Claro, la persona que me ve dice, este he creído de mierda. No le sale bien el 360 y quiere hacer esto. Pero no, lejos de la realidad está eso porque... Yo lo hago porque me gustan las partidas difíciles. Yo sé que estoy en desventaja y que probablemente no gano, pero me gusta. Te perdonamos, guapo. Saludos a la lista de Mackey. La lista de Mackey tiene el nombre de papas fritas. La lista de Mackey tiene el nombre de papas fritas. Muy bien, ¿eh? Mackey. Habilidades. Nada, nada, nada y procesadora, viejo. ¡A tu casa! Tic, toc, toc. No tienes que verlo. ¿Te ha subido el volumen? Yo vivía en el bosque muy contento. Me gustaba, me gustaba tu mamá. Están ahí, seguro. De repente vino mi tío dos de la mañana. Y me dijo... Vi a alguien ahí, ¿lo vieron? ¿No? O sea, no es que mi tío me dijo eso, pero creo que vi a alguien acá. ¿No? Nada, bueno. It's gonna be the demon, it's gonna be back to you. Voy para abajo a ver qué pasa. Es el baño. Luis y Fiorella, viejo. Son un par mala leche, ¿eh? Son muy mala leche y tienen escalofrío, viejo. Tiene escalofrío. Creo que se quedó alguien metido acá, ¿eh? No, no, me hace, salió. ¿Qué haces ahí? Pensé que había paleta acá. Se curó justo increíble. Lo marcan dos. Fue y se da la pelota a recobro. Arranca por la derecha. La genia del fútbol mundial. Me quiere lupear. ¡Me tiro! ¡Será tonto, eh! Encima de la mago que me tiro, viejo, intenta tirarse también. No le puedo casco, no le puedo casco. Algo me dicen que hoy va a ser mi idea de suerte en el Let's Game. ¿Será que sí? ¿Te escuchaban? Parece que se cayó un agujero, viejo. No, no. ¿Saben por qué estoy agachado, verdad? Me hablaron muchas cosas acerca de un tal Marcelo. Me hablaron tanto, viejo. Tranquilo. Tranquilo, Toretto. ¡Pero agarrada, carajo! ¡Se queda! ¡Mi amor! Ahí para, acá a la izquierda. A esta le voy a poner casco. Te lo mereces, bebé. Que no te quiero ver andando en moto sin casco, ¿eh? Acá hay un gancho y no lo veo, ¿verdad? No puede ser que estén todos los ganchos a tomar por culo, viejo. Increíble, ¿eh? Es increíble, pero se me va a caer porque por allá no había ningún gancho. Que se caiga, dale. ¿Hay lag? No, no hay lag, viejo. Yo no tengo lag. Se me cayó, se me cayó con cierto delay. Por eso pregunto, viejo. A ver si acá arriba corro con más suerte, ¿eh? Chungo, bebé. ¿Cómo es que yo la llegué a matar antes? Me gasta el pallet, qué bueno. Acá te voy a colgar. Pero te hace perder tres cascos, crack. Te hace perder tres cascos, crack. No me rinde, no me rinda en lo más mínimo. ¡Ah! Ojo, ¿eh? ¡Ey! Arriba la puputa. Y eso, viejo, Carlos. Carlos Chacón, loco. Muchas gracias. Pateamos esto, ¿eh? Que no me vayan a ganar. Es la primera de cuelgo, además, ¿no? Es mejor temporizador trucado y esto. Carta de Amanda no sirve de nada. Aparte te hace perder tres cascos. Los cascos son los más divertidos de jugar con la puerca, viejo. Para eso voy con Michael Ninja y es mucho mejor. No tiene sentido. No quiero pegarle a que está herida, ¿eh? Hola, mi amor. A vos no, a vos no, a vos no. Me quiero, me quiero. Estoy buscando a esta chica. Esta chica se estuvo portando mal, viejo, la que está tocasteando este motor. Se le activó el casquete polar, ¿verdad, bebé? Se le activó el casquete y está desesperada tratando de sacárselo. ¡Se lo quitó, viejo, a la primera! Pesado, ¿eh? A la primera se quitó el casco. A este quiero le vendría bien un addon que le haga ir más rápido cuando va a agachar. Y seguramente lo tiene. Pero no me entero de eso. Hay alguien acá, ¿eh? Esta tiene escalofrío. La voy a perseguir hasta el fin del mundo. Seguramente bajó, se fue para la izquierda. No tiró el pallet. ¿Verdad que sí? Mira, sí, lo tiró. Hola. Yo no soy túnel, ¿eh? Pongo. Ahí te va el casco, viejo. Pues me han arreglado un motor en nada. Qué bien me vendría Pimabum, ¿eh? No le voy a mentir, viejo. Estoy pasándola mal porque no llevo habilidades. ¡Colgadala, crack! Me duele, me duele, me duele. Voy mal, ¿eh? Pareciese que voy bien. Te da la sensación porque vengo colgando gente y tal. Pero voy mal, voy mal, voy mal. Voy perdiendo, viejo. Voy perdiendo. Lo bueno es que todos los motores están bien juntitos, viejo. Como mis padres. ¿Te imaginas? Bien. Vengo. No estoy campeando. Sé que hay alguien acá. Ven el rastro. Ven el rastro, ¿verdad, viejo? Bueno, se podría decir que estoy campeando también, ¿no? ¿Para qué ser injusto, viejo? Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, pero persiguiendo a esta persona. ¿Sprint? No. Ese pale de mierda. ¡Ja, ja! No, llegué por un centímetro. Ok. La ventana esa por ahí me joda. ¡A casa con papito! Es que los ganchos están reis, inaccesible. Voy con este mapa mío. Hola, Abus. ¿Cómo estuvo tu cena anoche? ¿Cómo andar? Espero que no. No me acuerdo. Patatas fritas, besitos y mandales saludos para Facu Porfi, que también te ve todas las noches. Me pregunta cómo estuvo mi cena anoche y yo ni me acuerdo ni qué carajo coméis. Seguramente Fideo. Bueno, floja. Seguramente floja. Un abrazo para Facu. Para Facu Porfi. Le mando un beso a Facu Porfi. Espero que le esté pasando muy bien. Quien vino para este lado no se fue para allá. Oh, mirá. Hay un pale tirado. Creo que hay uno que estuvo trolleando, ¿eh? Hay uno que estuvo tirando pales todo el rato, viejo. Lo voy a preguntar en el lobby final y lo voy a reportar. Alguien estuvo tirando todos los pales. No puede ser que estén todos tirados, viejo. Alguien estuvo trolleando y a mí no me gusta eso. Ni aunque estén en contra mío, ¿eh? Oh, ¿y eso? Oh, mira lo que es esto, papurri. Había otra persona ahí, ¿no? Acá derecho está el pale, ¿no? ¡Ey, viejo! ¿Qué? Este, este... ¿Alguien vio lo que acaba de pasar? Se me teleportó un segundo. ¡Tiró flash! Tiró flash. Vamos a perseguir a aquel porque este es un hacker. Y aparte esta tiene escalofrío y me da asco eso. Pero vieron que se adelantó 5 centímetros, ponele. Estaban atrapados ahí como ratita, viejo. Hola, mi amor. No, no le voy a poner casco todavía. Acá es la parte donde no hay ganchos, ¿verdad? No, no. Hay un poco de juego en tu lag. Y lo peor es que yo no tengo lag. Yo no tengo lag. Yo sé que no tengo lag y ellos tampoco. Algo anda mal, ¿eh? Algo anda mal, viejo, ¿eh? Espero que no me pase algo así cuando vaya yo de superviviente. Escucho un paso acá, ¿eh? Alguien se le activó el casco arriba. Está arreglando ahí. Con el casco activado está arreglando, ¿verdad? Pasó alguien allá. ¿Cómo le va, señorita? Estoy tonelando, gente. No me acuerdo, ¿eh? Te estoy tonelando, mi amor. Tiene lag. ¿Vieron el salto? Me pegó para atrás. Bueno, no me pegó el golpe. Quiero creer que no, ¿eh? Ninguno lleva casco, no. Pero tengo dos igual. No, verdad. Ninguno lleva casco. Tienes razón, viejo. Estoy, viejo. ¿Saben que creo que a este tipo lo tuneleé? Tenía una sensación, pero no sé por qué. A ver, no es tuneleo como tal. Porque estaba curado, ¿no? O sea, le habré dado tiempo para que se cure y todo. Pero me dio la sensación. Pero a ver. Si tuneleé, no me di cuenta, ¿eh? Pero vamos, que desde luego no es tuneleo en el sentido estricto de la palabra. Porque se curó todo. Tuvo tiempo de hacer su familia, tener hijos. ¿Quién te dice? Quizás incluso hasta lo visitó el tío. Este es el que tiene lag. ¿Ves? Claro, pasa que hay varios mechs. Tienen distintas skins y todo, viejo. Pero vamos, me confundo. Agarré el camino equivocado, lo sé. Pero hacemos la del torpedo. Agarré el camino equivocado de nuevo, lo sé. Esa es la idea, ¿no? A ver, ojo. Esta está hackeando algo. No, ¿no? No fue tuneleado. Claro, me dicen ahí que no fue tuneleado. Ok, ok, ok. Pasó tiempo. Vamos, pero como se murió me llamó la atención, viejo. Que parecía un tuneleo en toda regla. Ah. Ah. Mirá, este motor lo dejó al 97%. Tengo miedo, ¿eh? O sea, hay uno muerto. Y desde luego, si corre hacia mí. Menos que menos el tuneleo, ¿eh? No le pongo casco porque creo que esta chica también se muere ahora. ¿Qué? Ostras. Ay, ¿cómo está? ¿Vale? ¿Se muere? ¡Se muere, hermano! ¡La ganamos! Oh, para, para. Queda uno, viejo. De repente se acaba la partida. No lo puedo creer. Se murió en dos. Mirá, vamos por la Laurie Strode. Sí, señor, hermano. Es un poco que me duelen las manos. Ya de la muñeca, no. A ver, haberlo pensado antes de infringir la ley. Te queda con la ceposa, por favor. Ajusté en serio más. ¡Pound! Viejo, yo pensé que lo iba a perder, ¿eh? Hasta hace un segundo. ¡Señores! Tengo una cita con la escutilla. Estoy campeando, ¿no, acá? Vámonos, entonces. Pero sabemos dónde están las escutillas, ¿eh? Ok. Ay, me avisa, Carly, que somos 12K, viejo. Es increíble, gente. Si hay alguien nuevo ahí, que espero que sí. Tener la amabilidad de... ¿Son pareja? Espero que sí, ¿eh? ¡Ah, qué mentira! Le mentí a una mentira bien deliciosa. Veo el botiquín ahí solo, viejo. Esta es la jugada del torpedo masiva. Se pueden arreglar motores que no le interesa nada, ¿eh? ¡Chungo, bebé! No hay chungo. Bueno. Esta chica se muere, pero le ponemos el casco porque ya no sé qué hacer con el casco, viejo. Escuché un pájaro por allá. Voy a ir a chequear, viejo. ¿Verdad que sí? Nada. Voy a ir a chequear dónde estaba la escotilla, viejo. Acá abajo es muy fácil perderse. Está ni bien bajaba una escalera, viejo. Ahí está. Ahí está, bebé. Señoras y señores, la vamos a ganar rápido. Quickly. Easily. ¿Verdad que sí, honey? Se aleja de la escotilla, ¿eh? Buen compañero. Buen compañero. Diste lo mejor de ti y por eso te admiro. Vamos a cerrar la escotilla, chicos. Esta partida está ganada, ¿eh? Aunque en este mapa... ¡Ah, le queda un cuelgue, viejo! Saben que creo que tunelí un poco, viejo. Si se murieron dos personas muy rápido y las otras no las colgué ni una vez... Es tunelíado, viejo. No me quiero enterar que está acá la Laurithraud, ¿eh? Perfecto. Tunelí sin querer, viejo. Y eso es igual de malo, ¿eh? Aunque no te des cuenta. De hecho, es tu culpa también si vos tampoco llevas la cuenta de eso. Así que creo que esta partida... Jugué con la puerca y jugué como puerca. Le dio honor, viejo, en todos los aspectos. Voy a pensar que están las dos juntas, ¿eh? Por eso voy a donde están los llantos. ¡Eh, joven, joven, ¿eh? ¿Dónde está la otra? Momentumori no hay, ¿no? ¿Dónde está la otra? ¡Oh, mira! ¡Qué de mal! ¡Qué de mal! ¡Qué demonios! ¡Esta perra está loca! Es verdad, creo que... Creo que fue un poco eso. Creo que hay un rango 20 entre... ¡Viejo, no la puedo agarrar! ¡Tiene lag! ¡Mira! Ni siquiera puedo... Ah, ok, se fueron. ¡Sale de ahí! ¡Tira el básico y justo tocó para salir! Ok. Ok, Johnny. Gente, se acabó la partida. ¡Es difícil, loco! Me la llevo a casa conmigo. Conseguí novia, ¿eh? ¿Cómo te quedas? ¡Ey, señor! Saqué la música para buscar la escotilla, viejo, pues... Si se me va, me muero. ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡A la voy a pegar! ¡A tu casa, crack! ¡Tu casa! Bien. ¿Dónde la había matado la otra? Bien. Acá está, viejo. ¡Ganamos Flawless! ¡Ganamos Flawless al carajo todo! ¡Ganamos Flawless! ¡Easily! ¡Easily, easy, easy! ¡O la dejo ir, viejo! ¿La dejo ir? ¡La dejo ir por haber tunelado a esa persona sin darme cuenta, viejo! ¿Te voy a dejar ahí, Johnny? ¡No te contonees, carajo! ¡Dejá de contonearte! ¡Bob Esponja! ¡Dejá de contonearte! ¡La dejo ir, viejo! ¡Va directo a la puerta, eh! ¡Le chupa un huevo! ¡La dejo ir! ¡Ponerme ustedes! ¡La dejo ir o la agarro ahí al final! ¡La dejo ir o lo reviento a su madre! ¡Tranquilo, una play! ¡La voy a dejar ir! ¡Ok! ¡No me hace caso, eh! ¡Debería dejar ir a alguien que a mitad de la partida se teletransportó! ¡Debería dejar ir a alguien que a mitad de la partida se teleporta! ¡Ok! ¡Vamos a dejarla ir, gente! ¡Vamos a dejarla ir! ¡Pero la voy a dejar ir al mismísimo! ¡No! ¡Mi brazo izquierdo tiene voluntad propia! ¡No la puedo agarrar! ¡Me cago en todo! ¡No! ¡Ya basta! ¡La dejo ir, la dejo ir, la dejo ir, gente! ¡La dejo ir! ¡La dejo ir, viejo! ¡Es que no puedo! ¡Mi lado bueno me dijo que la deje ir! ¡La vamos a dejar ir! ¡La vamos a dejar ir! ¡La vamos a dejar ir! ¡Dile el carro! ¡Sé libre! ¡Diste lo mejor de ti! ¡Por eso te admiro! ¡Espero volverte a ver! ¡Espero volverte a ver en el gancho, mi amor! ¡No, no, no! ¡No le vamos a hinchar los huevos! ¡Quería ganar un par de puntos nomás! ¡Te voy a dejar ir, te voy a dejar! ¡La dejamos ir, gente! ¡Sí, señor! ¡Al carajo! ¡Vámonos, carajo! ¡La dejamos ir! ¡Me va a reportar! ¡Me va a reportar! ¡Que lo dejo ir y me dice! ¡No sé! ¡Dejadme ir y la voy a reportar! ¡Lloré! ¡Ah! ¡Ni siquiera! Ok, había un brasileño que estaba mirando la partida y dice ¿Por qué no la dejaste ir? Le estabas haciendo bullying Bullying es malo Está condenado por el reglamento número uno ¡Hey, John, buddy! ¿Qué está pasando? Y el otro Franky Guti que lo dejé ir dice ¡Lloré! ¡La estaba pasando bomba! Había uno tropeando pales, viejo Había uno tropeando pales como un condenado Había alguien tirando pales super mal, hermano ¿Qué me pusiste? Me saca un montón de risa con la tontería que dice que me alegra mucho el día ¿Tele por qué le haces en 1080? En mi tele Mírate, viejo Es inaudito Me salieron tres de estenuación Es que en el resto del día no me va a salir ninguna Tengo que... Es que... Es que... Es que... Es que después en los foros hablan Agustín, una play es un noob Es que me acaba de trolear la ruleta porque después la gente pro que habla en los foros ve un stream mío y ven que llevo caída equilibrada y chungo y quedo como un no porque solo podés usar una y mira si meto agilidad también Salió, salió, salió Pablo Enrique Bien hecho, Barry Uno, dos, dos, dos Boludeando, ¿eh? Me dijo de Ramil Noe, guapa Te mando un beso, guapa Gracias, guapa Gente Por favor, saludenme todos a la guapa de Noe Noe Romero Pero pónganle el guapa también Vamos a abrir que hay en el cofre Lo que salga acá va a decantar que tan bien me va a ir, ¿eh? Una caja gris Y así estamos, Pais Un Leatherface Por un momento Por un momento me temí lo peor, viejo Pues no he escuchado el radio de terror digo, pero ¿qué pasa acá? Ah, no, es es, es es Hillbilly Ay, lo cagamos en este mapa, ¿eh? Le arruinamos su carrera de motosierrista en este mapa, viejo Se te fue toda la suerte en esta ruleta Patatas fritas Me la gasté toda, boludo Ay, jodeme Lo llevo al sótano Ok, ok Mi compañero va a ir a salvarlo Vamos a arreglar motor, viejo Vamos con este ¿Verdad? ¿Estás vos, no? Salvalo, loco O está campeando el killer El killer está acá conmigo Yo no iría para allá, la verdad Manitas ¡Manitas! Terrorífico Tiene manitas Hay ruina Tiene manitas El killer, viejo Esto tiene ahí, apagado ¿Me va a perseguir a mí? ¿En serio? No, no ¡Nachetay! Gente, tengo que buscar la ruina Ustedes saben que en este mapa si arruina no ganas Y el motor ese no lo podía acabar ahí A ver, ¿no habrá un totem acá arriba? No, no No puede haber La arruinamos al killer, ¿eh? En este mapa le jodimos la vida Hillbilly acá, viejo Es como, qué sé yo Yo con un globo aerostático Adentro de un edificio Che, por acá no vine ya, ¿no? Por acá ya vine, papis Acá arriba salen totems, ¿eh? Voy a ir a la segunda planta a chequear Creo Sí, voy a la segunda planta Hay muchas chances de que salga ahí, ¿eh? ¡Acá está! ¡Acá está! Lo encontré, viejo Incredible Ojalá esta sea la ruina Y que no tenga inmortal Si tiene inmortal, cagamos, ¿eh? ¿Qué es manitas? Manitas es una habilidad Que cuando el killer Cuando vos tenés un motor al 90% El killer viene El killer no tiene radio de terror Y le dice qué motor está al 90% O 80%, no me acuerdo Pero por ahí anda la cosa A ver, ya rompí ruina No tenía radio de terror, ¿lo vieron? Eso significa que hay un motor Que está por ser arreglado Voy a romper esto, Héctor No dije al principio del stream Que hacía frío No dije al principio ¿Ves? No, y arregla el de arriba, viejo Arregla el de arriba Típico de... Típico No sé con mi zamague, ¿eh? Lo hice bastante convincente, la verdad ¡Acércate! Acá es donde yo le pregunto ¿Qué hubiesen hecho ustedes en mi lugar? Pasó muy cerca Metí en la alberca Caída equilibrada, por favor Me voy de acá Estoy jodiendo a mi compa, viejo Lo salvai, viejo Me tendría que haber ido Se le escapó el perro Fernanda Daniela, guapa Paleta ahí, please Golpe decisivo, crack Me siguen arreglando motores De aquel lado, viejo No tienen, no tienen noción Estoy muerto acá, ¿eh? Llego al otro palet Me recagué encima Oh, fuck Sigo habiendo paleta acá, ¿verdad? Pégame con tu martillo Y decime, Martín ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Sí, señor, hermano! ¡Al carajo este asesino, loco! Autodidacta, ni ahí la tengo farmeada ¡Eh, coge doing, buddy! Primera vez que te veo, ¿eh? ¿Será que hay un totem acá o no? Está buscando totem, ¿verdad? Esta chica está buscando totem, viejo Porque por acá el motor de arriba está arreglado y tal Eso lo sabe todo el mundo Yo también estuve Yo también estuve buscando totems Está buscando totem, buenísimo Da gusto tener un equipo así de consciente Eso sí, hay muchos pallets Que están en la mierda, viejo, ¿eh? O sea, que no hay pallets ¿Dónde me siento, bro? ¿Dónde te sentaste? Corre ¿Dónde te sentaste, pato madero, loco? Muchas gracias, padre ¿Cómo andás, loco, sabes? Son mis primeras estrellas merídicas un año ¿Había pallet acá a la izquierda? Que no patee el motor, que no patee el motor Me muestro para que me persiga y no se queda ahí, viejo, ¿sabes, no? Es más perjudicial para la salud que túnelé, que campeé ¿Hay pallet? No hay pallet, viejo, ¿dónde están los pallets? No me persigue, ¿ven? Eso que regrese al gancho es perjudicial, viejo Que es un tunelero de mierda Traigando una silla de ruedas a ese Keller para que se sienta un rato tremendo el alto ¿Ojo, eh? Pensé que estaba viniendo con manita, viejo Tremendo baile, fue más culpa de lo manco que es él Y lo malo que es este mapa para él, que... ¡Ey, hijo de Dios! Queda un motor, ¿eh? Queda un motor y no murió nadie, viejo, esto está bien ganable Mejor me voy, mejor me voy, mejor me voy, viejo ¡Soldado que huye! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Tranquilo! ¡Ostras! Está enojado, ¿eh? Está enojado, está mojado Que donde me siento... Si carga la motosierra acá, por ahí estoy frito, ¿eh? Espérame con tu martillito No, no querés Acá, acá Acá 47 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me rompés el tablero, hijo de Remil! ¡Oh, oh! Caída equilibrada, salvando el día, hermano Caída equilibrada, salvando el día ¡Sí, señor! Caída equilibrada, hermano Yo ahí caí Vendidísimo, hermano Yo ahí caía Sin caída equilibrada Y yo moría, viejo Moría y probablemente arreglaba en el último motor Y la historia de todos los días Ya lo saben Incredible Caída equilibrada ahí me agarró de sorpresa Ni me había olvidado yo, viejo Que la tenía Incredible Me preocupan las pirañas, viejo Y los totems Me preocupan las pirañas, viejo Tenía un segundo Ahí ¿Qué, streameé de Minecraft? ¿Qué más? No, no Una Playport No, hey Tranquilo, viejo Yo streameo lo que quiero Se mamó Queda un motor, viejo Y hay altas chances De que sean en tres marías, viejo En el medio No me voy No, no Me sentí feo carente de lectura Con esa palabra de Izo ¿Me perdonas? Ya puedo sentir Como me pudro lentamente a luz Acá arriba nunca miran los killers Pero fíjate que circuito corto que hace Hace un circuito muy corto, viejo Va a estar imposible Oh, fuck Oh, fuck Ok, buddy No pasa nada ¿Cómo estás? No me atrapa, no me atrapa No me atrapa A ver, me lo debería llevar lejos Mi mamá dice que soy un pendejo Cuando viene mi tío me dejo Y tampoco me quejo Cómo me amague, papi Si cargaba la motosierra acá Yo estoy don, ¿eh? Oh Me abandonó, viejo No me puede atrapar He can't catch me Está muerta, ¿eh? Oh, fuck Soy el último que queda Espero que mi equipo traiga un break Que vuelva algo, ¿eh? La levanto con botiquina a esta chica Ok, no pasa nada Yo el palet no lo gasto, viejo Me voy con caída equilibrada ¡A tu casa, crack! Por favor Que mi equipo traiga un breakable Que mi equipo traiga un breakable, please Acá estoy bien vendido, ¿eh? No hay palet No hay palet, viejo No hay palet ¿Qué hago cuando no hay palet? Si el amor se palet... No hay palet... No hay palet... ¿Dónde está la salida? Ok, crack ¿Estás listo para irte? Te voy a usar... Con botiquina ¡Vamos, vamos, let's go! ¿Qué fue eso? ¿Qué cojones fue eso, hermano? No hay palet por esta zona, ¿eh? Ok Lo va a levantar, ¿verdad? Está el sótano ahí No Menos mal que no, ¿eh? Menos mal que no me pego Venía y te curo, loco Aguas Aguas, aguas Voy a hacer que el killer me persiga Para que mi compañero termine el trabajo, ¿ok? Y está viniendo No tengo caída equilibrada, gente Estoy en mis últimas, ¿eh? Si no me equivoco Acá Acá hay un palet Acá hay un palet Y este puede ser mi lecho de muerte, ¿eh? Acá me tiene que pegar con el martillo, ¿eh? Espectacular Espectacular, hermano Menos mal, ¿eh? Si no me pega con el martillo Yo de ahí no salgo vivo Mi compañero hizo todo tal cual La escotilla está acá Increíble, loco Que me dé tiempo para curarme Y estamos Creo que lo que No le escucho el radio Porque tiene manitas Y este es el lugar Más seguro de todo el mapa ¿Qué es lo que está haciendo? Tengo acá arriba Me trajo al killer, creo Con eso, ¿eh? ¿Todo bien, chef? Me estoy curando Estoy muerto Estoy bien pinche muerto Compañero ¡Abre la puerta! No hay caída No hay caída, ¿eh? No hay caída Equilibrada ¡No hay más! Paleta acá, por favor Gracias, gracias, gracias No, no hay paleta Me vas a tener que pegar Me vas a tener que pegar, amigo ¡Oh, fuck! Hay un paleta acá A la derecha Pero estoy muy lejos Cuida me dio eso Ok, la puerta Ahí hay un paleta Ahí hay un paleta Voy a tener que usar este también El killer está cuidando Necesito cargar caída equilibrada Acá estoy frito Me la jugué ahí, ¿eh? No le voy a mentir Pégame, pégame, pégame Con tu martillo Está colapsando el game Sabe que me tiene Sabe que me tiene, viejo Lo sabe Sabe que me tiene, viejo ¿Vieron que me cortaba el camino a la puerta? Uno Dos ¡Señoras y señores! Mi compañero no Mi compañero me pide disculpas, viejo No pasa nada ¿Qué es que voy a placer? Yo me iba Si yo me iba De esa partida, hermano Si yo me iba Si rescatas un superviviente Por un minuto Por un minuto y medio Curás a todas las personas Al doble de velocidad Siempre y cuando rescates alguien, ¿no? Por ejemplo Yo la partida pasada No rescate a nadie Así que iba a curar Al doble de velocidad Mi hermana en tanga Además Esta partida Voy a llevar Un ítem Con el que carreo Un ítem Que saben mis espectadores Que es un ítem Que lo llevo Y rara vez El killer cuelga a alguien, viejo Hola, hermano Saludos desde los Estados Unidos Vamos con Traoni, ¿eh? ¿Cómo le va, eh? Jesús Barrio No quería rescatar a alguien No quería rescatar a alguien, viejo Que está en Argentina No, no voy a decir su nombre Pero su nombre empieza con Necesito ayuda A Guzmano con señal de victoria Chimara Sintron Vamos con Traoni, creo, ¿eh? Acá caída equilibrada Me hubiese venido mejor Incluso que en el otro mapa Mala suerte, ¿eh? Me toco una prueba Ni bien me pongo a arreglar el motor Bueno ¿Qué puede salir mal, viejo? Estoy frente a una patrulla Allá va Eloni La ventana de atrás de la casa Está cerrada Mala suerte, ¿eh? Aquí ha hecho la Femming ¡Corre, perra! Está persiguiendo a la Femming Ahí va Bailando Bailando Tu cuerpo ¡Sos feo! ¡Sos feo! ¡Y me cagué encima, hermano! Estoy viendo el partido Que está allá en la casa Y se me pone este tipo Que es feo Es el maldito Bruno Mirá cómo te arreglo el motor Esa Femming está carriando ¡Corre, correte, correte, correte! ¡Carajo! ¡Oh! Tiene algo, tiene algo, tiene algo ¿Qué tenés? ¡Oh! Un botiquín, loco Botiquín, agárralo, agárralo, agárralo Yo tengo el ítem carry El ítem estrella de la noche Un minuto más este aire ¡Ah! ¡Ganamos sin usé la linterna! ¿Me entienden? Si esta ventana está abierta Soy Lionel Messi Ahora estoy buscando totens Vuelo Vuelo un totem por aquí Vuelo un hamburguesas Acá, en esta habitación hay un totem ¡Lo sabía, lo sabía! Buenas, Agus, ya he llegado ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jonah? Suerte, crack Ponle voluntad patatas fritas ¿Sabés qué? Jonah creo que se llamaba El novio de la protagonista De The Ring O de La Llamada, viejo Buen personaje, Jonah El mejor personaje de la película, loco Y se muere tristemente al final, viejo Sorry si desespoilé ¿A qué ventana me conviene saltar, eh? ¿A esta? Sí, a esta ¡Oh, paliza, eh! Paliza, loco Pobre Oni, eh Yo siempre lo dije En estos mapas los killers no pueden ganar Vale, es más difícil ganar ¿Entienden, no? Si sabes, ¿para qué sirves a la interna, no? Sí En la regla yo le alumbro ¿Entienden, no? Para esta ventana también puedo saltar, no? Sí Mira, recién ahora tiró Flaque ¡Oh, es Flaque la que estaba carriando! Increíble, eh Increíble No estoy haciendo Ken Rush porque estoy rompiendo totens Lo que pasa es que el killer está... Mira, mira, tiene un 1080, ¿eh? ¡Que me tiro! ¿Eh? Pensaste que me tiraba, ¿eh? Se fue a campear ¡Ostras! Se fue a campear Por eso, me estoy mostrando para que no la... La va a campear por haberle pegado terrible baile, ¿verdad? Es que no te culpo tampoco, crack Yo tengo mi linterna a salva, compañeros ¿Quieren conocerla? ¡Ojo, que viene por represalias! ¡Está enojado! ¡Está furioso! ¡Andate, Bruno! ¿Por qué? ¿What? ¡No tiene radio de terror! ¡Está chisteando ese hombre! ¡What the fuck, viejo! ¡Pedazo de flashlight save, eh! ¡Está irratísimo, hermano! ¡Let's go! ¡Ahora sí! ¡Ojo! ¡Sube a... Tiene el frenesí, eh! ¡Por fin! ¡Finally! ¡No, no, no, no! ¡Play, calmado, calmado! ¡Ojo! A lo mejor acá adentro hay otro totten ¡He rompí tres, sabio! ¡He roto tres totens! ¡Vamos! Tiene un radio de terror muy extraño, eh, el killer ¡Me la rejue, eh! Yo estaba casi seguro de que lo iba a salvar ¡Oh, fuck! Espero que el killer no haya confundido eso con clic, 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 clic ¿Saben, no? ¡Hey! ¿Cómo andas, Bruno? ¿Una mano, quizás? ¡Ah! ¿Una mano, Kruk? Está ahí con su gen rush enganchado, eh El killer se está guardando el frenesí para cuando nada No se está guardando nada Está tuneleando a Flake Y Flake no tiene golpe decisivo, eh Y ya está, yo hasta allá con la linterna no llego Campero lo nicha ¡No, no, no! Que sea campero no es lo peor Lo peor es que es tunelero ¡Tunelero! O sea, si es campero Pero el verdadero problema ¡Agárrenlo! No sega, no sega, no sega, no sega ¡¿QUÉ?! ¡Corre, corre, 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 carajo! ¡Tira el pallet! ¡No! Se me acabó la linterna, viejo Igual la Femme podría haber corrido Toma por culo Pero se paró en el pallet ¿Cómo, oficial? Hombre caucásico de 1,85m ¿Cometió un crimen? ¿Un delito? ¿Dónde están los motores? Bien Está persiguiendo ya a Bruno, viejo Yo creo que a Femme ingles salvamos la vida, eh Yo creo que a Femme ingles salvamos la maldita vida, loco Tunelero de cagada, viejo Sí, la verdad, una cagada Una cagada, viejo Pero bueno, ayudamos todo lo que pudimos, viejo ¿Qué otra cosa puedo hacer? Te curo, loco No, no querés Te curo Ah, pero re troll ¿Por qué le regalás el pallet así, crack? ¿Restroll? O sea, pero acá en el pallet Tiró un pedazo de chungo, eh No debió amagar, la verdad ¡Ey! ¡Está detrás de mí, imbécil! ¡Ja, ja, ja! No me di a count, eh Este pallet sí es uno que podés tirar como quien me da Yo temo por mi vida, eh Porque yo fui el tóxico de la linterna acá Me quedé enganchado ¡Coma, delicioso pallet! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué haces, pedazo de troll! ¡Pedazo de troll! ¡Está trolleando! ¡Que se muere ese tipo! ¿Cómo se llama? ¡Lost Ward! ¡Lost Ward! ¡Dime! ¡Dime, madre! ¡Dime, dime! Cúrame, cúrame eso Dámelo Me lo vas a dar todo, amigo ¡Me lo vas a dar todo! ¡Me cayó del huevo! ¡What the fuck, hermano! ¡Cayó del cielo justo cuando paso! ¡What the fuck! Tengo tiempo prestado, eh Mi momento de brillar Tiempo prestado Tiempo prestado Está todo Tiempo prestado Ok Se acaba de poner fea la cosa Yo me tengo que quedar acá Hasta que se le acabe Porque él te pega con el mazo ese Y tira a todos Yo tengo que esperar Que se le acabe el frenesí El poli va a perder Una vida más ahí Pero por Por haberme caído del cielo, viejo Por haberse suicidado ¿Qué es lo que hizo? No, no, Bruno Bruno acá no tiene que trollear Andate, Bruno Espera el frenesí Sí, boludo Gasta el pale, carajo No regales el pale, viejo Para Que el pale podría servirle a la persona Cubrime el golpe, por favor Ok Va a ir a perseguir al poli Pero el poli tiene pinta de no, viejo ¡Ey, ey, ey! Bruno, carajo Me cago en todo, Bruno Ahí se dejó pegar Tiempo prestado, crack Le jodimos, le jodimos, eh Le jodimos, pues le pegó Y no lo tiró, mirá ¿Ves que está en hemorragia abajo? Los guard Después el killer le pegó Ok, estamos frente a una calaña, viejo Pero este Bruno ¿Qué carajo le pasa a Bruno? ¡Ponele voluntad, carajo! Y yo me equivoco con la prueba Nada, que si yo soy un crack Tiempo prestado, eh Bruno, Bruno ahí tirando el pale Pero ponele voluntad Que el pale le podía servir Que se yo, a mí Después de salvarme ¡Eh, eh, eh, loco! Dale, Bruno Ponele voluntad ¡Carajo! El pale le podía servir a alguien Cuando rescatemos a Al Oswald Ya, velo rápido Locura, además Se ha ido corriendo Y lo curado, pedo Porque tengo Lo conseguiremos No creo que el tipo tenga Noed Con todos los totens Le tiramos ¿Está parciendo Los guard todavía? Sí, parece que sí Al carajo You shall not Bueno Yo vivía En el bosque Muy contento Se moría Se le va a activar Noed ¿Noed? Está acá abajo el Noed Está acá abajo Y ahora mi vida Depende de Bruno Viejo Vaya a saber Dios Cómo voy a hacer Para salvarme de esta Rezar por mí Todos ahí en los comentarios Rezando por mí, hermano En el nombre del padre Del hijo Y espero que tengan Tiempo prestado Dimele, va a abrir la puerta Dale, mi amor Ahora No hay tiempo prestado No hay tiempo prestado Qué cagada Ok, yo sí tengo tiempo prestado Así que el canje sale favorable Es tu segundo cuelgue, ¿verdad? Ah, y es el último cuelgue, hermano What the fuck Ah, Bruno Bruno tendría que haber venido Ahí, viejo Se ponía a abrir la puerta Adelante Y bueno Que sirvió 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 Ok Tengo un par de malas noticias Chicos Y es que la cotiza Está acá al lado Y es buena noticia Loco Sí, señor Nos vamos a casa Viejo Let's go Pedazo de partida Estamos teniendo hoy, eh Pedazo de partida Viejo Sí más Sí más Para escuchar un chiste ¿Quieren escuchar un buen chiste? ¿Quieren? ¿Quieren? ¿Están listos para el chiste definitivo? Me voy a correr Y por favor Todos lean el nombre del killer Ay, corrí Cualquier Jajaj Es Rangonce Boludito